El secretario general adjunto del Partido Popular de Extremadura, Juan Parejo, ha mostrado la confianza de los populares extremeños ante el desarrollo de los planes del gobierno regional, en los que, según él, se está cumpliendo lo prometido y se está luchando por un objetivo claro y conciso, el de crecer y crear empleo para el que, según él, se están poniendo todos los medios. A los 100 días de gobierno ha sido consensuado con los agentes sociales, sindicatos y empresarios y con el ejercicio responsable de un intenso diálogo social, lo que para ello supone un eje básico de la política regional. Se trata del Plan 3E. Parejo asegura que para completar el panorama es necesario el control del déficit, la reestructuración del sistema financiero y la necesidad de reformas estructurales, entre las que destaca la reforma en materia fiscal. Afirma que esa política económica del Partido Popular estará en la ayuda a los emprendedores, a las pymes y a los autónomos, porque son el 85% de los trabajadores extremeños. Mientras Monago cumple, afirma Parejo, otros se dedican a criticar sin ninguna aportación, dando lecciones cuando han tenido 30 años para ponerlas en práctica y no han hecho nada. Parejo pide un margen de confianza a la sociedad extremeña y una llamada a la cordura a los políticos socialistas, a los que les dice que no se puede exigir resultados rápidos en un plan de empleo, cuando el PSOE hizo seis planes de empleo con resultados poco favorables. Afirma que a partir de ahora los jóvenes verán futuro en Extremadura y no se tendrán que ir fuera porque verán que en su tierra mejora el nivel de riqueza y creación de empleo. Afirmaba que el plan que ayer se presentaba es un plan de empresas y emprendedores, del que se van a beneficiar significativamente en Extremadura tres colectivos, las mujeres, los jóvenes y también los parados de larga duración. Y afirma que es la hoja de ruta para cambiar el modelo productivo de la región.